Nuevamente nos ha desbordado la cantidad de gente. El lugar en donde lo íbamos a hacer es acá en el Salón Blanco de la Municipalidad, pero ya hay demasiados inscriptos, así que es probable que propongamos otro lugar. Estamos un poco en eso. El tema es desarrollo emocional del niño y constitución de la ética. Bueno, creo que va a ser tan interesante como el anterior y muy importante, no solamente para los agentes territoriales, que así se llaman las jornadas, sino para los maestros de escuelas públicas, los médicos de dispensarios y en general los profesionales de la salud. Y justamente la gran afluencia de personas da cuenta de la necesidad de este tipo de instancias de formación. Sin duda, de la necesidad, lo interesante que están planteados los temas, pero sí, fundamentalmente de la necesidad de reflexionar, de debatir, de trabajar y de escuchar gente que puede aportar muchos conocimientos en relación al tema. ¡Gracias!